Hola, ¿qué tal? Aquí te traigo el top de los 8 mejores escaladores de la actualidad. Espero que te guste. En el top 8 está un corredor francés, Thibaut Pinot. Este corredor tiene 7 victorias en las 3 grandes vueltas. Además, ha logrado un tercer lugar en el Tour de France. En el top 7 está un corredor británico, Simon James. Este corredor también tiene 6 victorias en las 3 grandes vueltas. Pero ha sido campeón de una vuelta a España. En el top 6 está un corredor esloveno. Se trata de Primoz Roglic. Tiene 6 victorias en las 3 grandes vueltas. Y ha obtenido un tercer lugar en el Giro de Italia. Además de eso, ha sido campeón por una vez de la vuelta a España. En el top 5 se encuentra un corredor italiano. Se trata de Fabio Auro. También ha tenido 6 victorias en las 3 grandes vueltas. Además de eso, ha logrado un segundo lugar en el Giro de Italia. Y también tiene un tercer lugar en el Giro de Italia. Además de esto, este corredor también ha sido campeón de una vuelta a España. En el top 4 se encuentra el corredor español Alejandro Valverde. Este corredor tiene 18 victorias en las 3 grandes vueltas. Además tiene un tercer lugar en el Giro de Italia. Y también tiene un tercer lugar en el Tour de Francia. Ha sido por una vez campeón de la vuelta a España. Y ha quedado 3 veces en el segundo lugar de la vuelta a España. Y 3 veces en el tercer lugar en la vuelta a España. En el top 3 está un colombiano. Se trata de Nairo Quintana. Este corredor tiene 8 victorias en las 3 grandes vueltas. Además ha sido campeón del Giro de Italia. Y por una vez ha quedado segundo en el Giro de Italia. Y en el Tour de Francia ha sido dos veces segundo. Y una sola vez ha quedado tercero en el Tour de Francia. Además de eso, este corredor también ha ganado la vuelta a España. En el top 2 se encuentra un italiano. Se trata del tiburón Vicenzo Nibali. Este corredor tiene 15 victorias en las 3 grandes vueltas. Y ha sido dos veces campeón del Giro de Italia. Y ha quedado dos veces en el segundo lugar. Y también ha quedado dos veces en el tercer lugar del Giro. Además, ha sido campeón del Tour de Francia. Y ha quedado una vez en el tercer lugar del Tour de Francia. Y este corredor también ha sido campeón de la vuelta a España. Y ha quedado dos veces en el segundo lugar de la vuelta a España. ¿Y quién creen ustedes que ocupa el primer lugar de este top? Se trata del corredor Chris Froome. Este tiene 14 victorias en las 3 grandes vueltas. Ha sido campeón del Giro de Italia. Y ha sido cuatro veces campeón del Tour de Francia. Ha quedado una vez en segundo lugar en el Tour de Francia. Y ha sido tercero una vez en el Tour de Francia. Además, ha ganado dos veces la vuelta a España. Y dos veces ha ocupado el segundo lugar en el podio. Espero que te haya gustado este video. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que te lleguen todos los videos y no te pierdas el contenido. Nos vemos en una próxima ocasión.